El nuevo presidente de Colombia, el presidente Iván Duque, recién tomó posesión, lo primero que hizo fue ir a visitar la isla de San Andrés. Pues sabemos que estamos en esta lucha para que se pueda cerrar ya este capítulo después del fallo de la Corte. Gracias. Cuidado, 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 le han ido a plantear ya los golpistas, terroristas, vendepatrias, cuidado, le han ido a plantear ya a Colombia que les ayuden a salir de este gobierno y que ellos van a desconocer el fallo.